Bogotá se encuentra organizada en 20 localidades, donde anualmente a cada una de estas le es asignada un presupuesto de acuerdo a los habitantes que residen en cada localidad y a las necesidades por cubrir en los territorios. Son los alcaldes locales quienes desempeñan más de 160 funciones dentro de las que se encuentran, entre otras, velar por la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público. Debido a la importancia de los mandatarios locales para Bogotá, el proceso de elección involucra a la ciudadanía, los ediles y finalmente al alcalde mayor. Este proceso es liderado por la Secretaría de Gobierno. Los alcaldes locales son los coordinadores de la acción del distrito en los territorios de las localidades y por eso para la Secretaría de Gobierno es fundamental que su elección se realice de la manera más oportuna y pertinente. Los interesados en ser alcalde local pueden ser líderes comunales, vecinos, comerciantes o deben estar relacionados con la localidad a postularse. Las inscripciones se realizan en las juntas administradoras locales junto con la documentación requerida. Le corresponde a la Secretaría de Gobierno, de la mano con Secretaría General y Secretaría Jurídica, el liderazgo del proceso. Lo que hacemos aquí es revisar que los candidatos cumplan con todo lo que dispone el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que las hojas de vida estén listas para pasar al proceso de entrevista que adelanta el alcalde mayor y después de eso, de la mano de la Secretaría General, adelantar el nombramiento de estos funcionarios. Posterior a esta revisión, los aspirantes admitidos son citados por una institución pertinente para realizar una prueba de conocimientos, aptitudes y habilidades, donde se tratan temas de conocimiento de la localidad y procesos técnicos, entre otros. Los candidatos que aprueban el examen presentan su propuesta de plan de desarrollo local en una audiencia pública, donde la ciudadanía, ediles e interesados resuelven inquietudes al respecto y conocen a los candidatos. Una vez se cumple este paso, inicia el proceso deliberatorio para la integración de la terna por parte de la Junta Administradora Local, es decir, por parte de los ediles. De acuerdo con la ley de cuotas, se deberá incluir al menos el nombre de una mujer. Finalmente, la terna se radica en la Secretaría de Gobierno para su respectiva revisión. En caso de tener el visto bueno, se procede a las entrevistas individuales de los aspirantes por parte del alcalde mayor. Una vez nombrado el alcalde local, le corresponde a la ciudadanía participar activamente como veedores y de esta manera garantizar un gobierno transparente. ¡Gracias!